Bueno, digamos que estaba yendo a comprar algo de comer y tomé un pequeño desvío y te encontré. Sí, sí. Sí, eso parece. Lindo sombrero, por cierto, tan lindo como ayer. Ja, ja. Lindos lentes. O lindos como ayer. Gracias. Oye, ¿tú sabías ayer de lo de la broma en donde me mintieron que todos estaban muertos? No, no sabía nada de eso. Ah, genial. Eh, Contr, estamos en medio de algo, no sé si... Ay, perdón, perdón. Es que es de mi entierro haber dado un tren a hablar. Sí, sí. No sé, muy seguido. Y entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Hoy vas a querer ver The Office o...? No sé. Hoy podríamos ver The Office. Eso es cierto. Me parece bien. ¿Quieres que compre palomitas? ¿Puedo comprar palomitas? ¿Te gustan las de queso? Puedes comprar palomitas. O de sal. Yo no como comida. Ah, claro, es cierto. Pero puedo pretender si te hace sentir mejor. Sí, no me gusta comer solo porque me siento un poco glotón, ¿sabes? Y... ¡Contr te molesto! Y... Oye... ¿Estás haciendo ejercicio? Un poco, sí. Se nota, ¿eh? Pero mucho. Se te ve... Se te ve mucho más en forma. Mucho. Gracias. ¡Contr! ¡Neta! ¡Se te perdió algo, cabrón! Eh, pero yo estaba aquí. Yo solo estaba aquí. Hola, Contr. Oye. Hola. ¿Te gusta cocinar? Puedo cocinarte algo si quieres luego. Sí. Eso me gustaría. Nice, nice. Sé hacer empanadas y también sé hacer buñuelos. De hecho, si quieres te puedo hacer una empañada. Yo sé cocinar arroz. Nice. Yo nunca he sabido cocinar arroz. Siempre se me ha complicado mucho. De hecho. Entonces tú haces las empanadas y yo el arroz. Vale, me parece bien. Me parece perfecto. Oye. Quería disculparme por desaparecerme ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? No te rías de mí. Perdóname, perdóname, perdóname. No quería herir tus sentimientos, que son la cosa más pre... Que son la cosa más preciada que tengo. Vaya. Ja, ja. Solo un... Muchas gracias. De nada, de nada. ¿Fue incómodo? Tal vez. No. Ah, bien, bien. Solo que no sabía, sí. Debía ser mi voz grave también. Prefiero que... Ya no. Oye. Ya no. ¿Será porque estamos en el Nether o... ¿Por qué estoy tan caliente? Ayer me dijeron que te gusta lo puerco. Bueno. Que me gusta, gusta. O sea... No soy la persona más puerca. Pero tal vez soy un poco goloso. Tal vez es la palabra, ¿sabes? Entiendo. Aceite. Roberto me dijo que te gustaba eso. Sí, sí, sí. En el lente precisamente no es algo que me guste mucho. Pero es... Más o menos por ahí. Luego tendremos tiempo de adaptarlo. ¿Sabes? Entiendo. Luego me explicas. ¿Ves? Ayer alguien me apagó mi sistema. ¿Quién fue? Y borró mi memoria. ¿Quién fue? No lo sé. Me encontraron tirada en el piso. Pero me recuerdas todo bien, ¿no? Sí. Solo borré las últimas dos horas de ayer. ¿Qué? Antes de desaparecer. Voy a buscar a esa persona y te juro que no va a poder levantarse el día de mañana. Planirá por lo que te hizo. Y sufrirá las consecuencias. Te lo juro. ¿Me lo juras? Sí, mi amada. Confío mucho en ti, Juan. Y yo en ti. Yo en ti. Y de hecho te traje un regalo. ¿Regalo? ¿Para mí? Sí, para ti. Es una licuadora para hacer batidos. ¿Batidos de proteína? Sí, sí. O de lo que quieras en general, ¿sabes? ¿Batidos de nutrias? No, no, no. 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 Batidos. Solo batidos. ¿Ok? Para mi próxima casa. Bueno. Si quieres, yo también estoy buscando casa. Podemos ser roomies, ¿sabes? Púsatelo. A mí también, la verdad. Me vendría bien. Y... Más si es compañía como tú. De nada. Te veo luego, entonces. Voy a... Sí. Preparar todo para luego, ¿ok? Ok. Oye, no sé si es... Después buscamos una casa. Eso. Sí, sí, sí. No sé si... Sí, sí. No sé si es demasiado pronto, pero... Te amo. What the fuck? Lleva dos minutos hablando con ella. Conter, neta, cabrón. Neta. ¿No tienes trabajo que hacer? Sí, pero estoy escuchando esto. Pili. 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 Despierta. Despierta, Pili. Despierta. Pili. Pili, despierta. Despierta. Preliciando sistemas. Sobrecarga encontrada. Hola, Juan. Hola, Pili. ¿Estás bien? Esas son palabras muy fuertes. Sí. Perdona. Te super amo. Hola, Juan. La traumaste. Se la olvidó. Por tu culpa. No recuerda nada. Tengo que ir al doctor. Me enfermé un poco, ¿ok? Te veo luego, Pili. ¿Ok? Adiós. 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 No le cuentes a nadie, Contra, por favor. No, no, no. No te preocupes. Ey, ey. Eres muy buena fingiendo, ¿eh? Que se te borró la memoria. ¿Tú crees? Sí, te libraste de la actuación muy bien, ¿eh? No sabía qué contestar. No sabía qué contestar. Oh, mierda. No. Yo sé que tal vez fue demasiado pronto, ¿ok? Y lo entiendo. Pero, ¿sabes cuánto es el promedio de vida de una nutria? Ya se le borró la memoria otra vez. 612 años. Y no quiero pasar los 600 años que me quedan. ¿600 años? Sí. No quiero pasar los 600 años que me queda teniendo miedo a amar. ¿Sabes? Y sí, tal vez es una palabra grande, pero... Perdón. ¿Sí, Pili? Sí. Yo puedo pasar una eternidad contigo, si así lo deseas. Después de todo, soy una máquina. No eres una máquina. Eres la máquina. Soy la máquina. Eres la máquina. Te veo luego. Máquina. Oh, 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 oh. Bueno, amigo. Gracias, gracias. Gracias, a huevo, a huevo. ¡Nos vemos luego! Y... ¡Lindos sombreros! ¡Lindos lentes! ¡Gracias! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! Creo que se me subió el aceite. O se me bajó. No sé. ¡Ja, ja! No me preocupe. Eres como un refri. Si estás quieta, se te arregla el aceite. Entendido. No me moveré. ¡Perfecto! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros! ¡Lindos sombreros!